Hola, estamos aquí en el Hotel Hyatt con Alejandra Espinosa, ella es la directora de Fundación Mamonal. Hoy Fundación Mamonal estrena su nueva marca, ¿en qué consiste doctora? Bueno, Fundación Mamonal trasciende, en realidad somos la misma organización que intenta ser cada vez mejor. Hoy hacemos el lanzamiento de nuestra nueva marca corporativa, Trazo Colectivo de Transformación Social. ¿Cuánto tiempo demoraron en hacer esta nueva marca? Bueno, esto ha sido un proceso de años de pensamiento, pero concretamente en los últimos dos años nos dedicamos a estudiar nuestra identidad, lo que nuestros grupos de interés reconocen en nosotros, lo que esperan de nosotros y cómo debería ser esa identidad acorde a lo que la organización quiere evolucionar. ¿Y qué perspectivas hay sobre estas marcas en Cartagena? Bueno, es una marca aún más incluyente, es una marca que rompe la frontera geográfica y que invita a muchos a ser parte de un colectivo de transformación social. La ciudad necesita transformadores sociales, eso es lo que queremos. Éxito desde el periódico El Sol, doctora Alejandra. Muchas gracias, muy amables.